Muy buenos días para todos, gracias a las personas que se conectaron a este espacio. La idea, como lo decía yo, los que hablemos en este espacio un poco sobre qué hace una oficina open source en un banco. Un poco compartirles mi experiencia creando la oficina open source de Bancolombia. Y bueno, mi nombre es Daniel Rico, yo actualmente soy el líder de open source de Bancolombia, el líder de la oficina open source. Y antes de empezar hablando un poco sobre open source y sobre la estrategia que nosotros estamos utilizando, pues me gustaría que conocieran un poco qué es Bancolombia. Bancolombia es un banco que está basado en Colombia, pero que tiene presencia en varios países como Panamá, Guatemala, El Salvador y este año de hecho Estados Unidos. Una compañía de servicios financieros que tiene alrededor de 3.000 ingenieros de software y alrededor de 680 oficinas en Colombia. Un poco sobre nuestro viaje, cuáles han sido algunos años importantes para nosotros. En el 96 inicia, digamos, la creación de la web de servicios financieros de Bancolombia. En el 2006 la creación de la aplicación móvil de servicios financieros que cuenta hoy ya con más de 8 millones de usuarios. 2016, un año donde empieza un proceso de transformación para trabajar con agilismo, un poco transformar esa forma en que veníamos desarrollando productos digitales. 2018, el punto de inicio de nuestro viaje a cloud, empezar a probar nuestros cajeros electrónicos con robots de manera automática, empezar nuestro viaje para hacer 100% DevOps, todos nuestros despliegues y realizarlos de manera automática. Eso pasa en el 2018, en el 2020 hay un reconocimiento a ese trabajo y a esa implementación de DevOps específicamente para bases de datos. Bancolombia es seleccionado como una de las mejores implementaciones de DevOps para base de datos desde el equipo de Datical o de Liquibase. Y 2021, que es uno de los años más relevantes para esta charla que tenemos hoy, es el año de creación de la oficina open source y el inicio de nuestra estrategia de migración 100% cloud. Es decir, Bancolombia toma la decisión de llevar toda su operación a cloud y adicional a eso, como complemento de esa estrategia, se decide crear la oficina open source para no solamente movernos al cloud, no solamente mover nuestras operaciones a cloud, sino aprovechar esa migración al cloud para movernos a tecnologías open source. Desde diferentes frentes que ya les voy a estar contando un poco más en detalle. Ahora, para los que de pronto no tienen mucho contexto, quiero que conozcan qué es una oficina open source. Normalmente una oficina open source se define como un equipo cuyas funciones principales están o están enfocadas en avanzar el consumo de open source en una organización, trabajar un poco en contribución, en temas de creación de software open, para tomar una ventaja estratégica en la compañía. Es decir, es un equipo enfocado en administrar un programa que fomente más el uso de open source y la contribución a open source. Eso dice desde la teoría, pero la realidad y lo que uno se da cuenta en la práctica es que cada compañía tiene motivaciones diferentes para crear una oficina open source. Si vemos las diferentes oficinas open source que existen en compañías alrededor del mundo, sus objetivos pueden ser bien distintos. Yo puedo tener objetivos más enfocados en generar eficiencia a través del uso de open source o mi foco puede ser crear productos digitales que tengan un core open y dar un soporte empresarial sobre esos productos open source o puede ser simplemente fomentar más el uso y hacer una transformación cultural en las organizaciones a través del uso de open source. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones más importantes que tiene Bancolombia para crear una oficina open source? En nuestro caso nos hemos enfocado en cuatro puntos. El primero tiene que ver con migrarnos a tecnologías open source. Un banco o Bancolombia específicamente es una compañía que tradicionalmente ha utilizado bastante software privativo. Por tanto, hoy tiene un acoplamiento bastante grande a él. El objetivo de migrarse a tecnologías open source es poder generar una eficiencia económica a través del uso de open source, tener mayor flexibilidad y control sobre nuestros propios productos digitales haciendo uso de open source, lograr una reducción de costos usando software open. Entonces, hay diferentes tecnologías a las que nos estamos migrando. Ya les voy a comentar un poco más en detalle cuáles son, pero quiero que primero conozcan cuáles son los otros frentes en los que hemos estado trabajando. Contribución y estrategia es otro de los frentes. En contribución y estrategia lo que hemos estado haciendo es cómo podemos lograr mayor influencia tecnológica sobre esos proyectos open source de los que hoy dependemos. Esos proyectos open source que hoy estamos utilizando, ya no queremos solo enfocarnos en usarlos, sino cómo podemos contribuir a que esas comunidades sigan creciendo, que se mantengan en el tiempo, tanto desde un punto de vista de contribución económica y también contribución a nivel técnico, a nivel de código, a nivel de crear nuevas características, de resolver problemas de algunos de los proyectos open que utilizamos. Queremos habilitar y liderar la contribución, porque contribución y estrategia van dos líneas. Una es utilizar y digamos que contribuir a proyectos externos, open source, pero también liberar software como open source. Hoy en el banco tenemos más de 12 proyectos que han sido liberados como open y que tienen comunidades que están empezando a crecer. Entonces, por eso les digo que es en dos líneas, contribuir a proyectos externos, pero también liberar software como open source y crear comunidades alrededor de ellos. Digamos que con un tipo de licenciamiento lo más permisivo posible, es decir, el objetivo detrás de todo esto es crear comunidades open source, fomentar el reuso, facilitarle a otras compañías o a otros equipos de desarrollo algunos procesos por los que nosotros ya hemos pasado. Y un poco tener un gobierno de la creación de proyectos open source en la organización. Ahora, otro punto tiene que ver con compliance y gobierno. En este punto lo que queremos hacer es darle la tranquilidad al banco de que si nos estamos migrando a tecnologías open source, pues tenemos claridad de los requisitos a nivel de compliance que debemos tener en cuenta, los temas culturales, los temas de gobierno, en el uso de tecnologías open source, que tenemos la claridad de que migrarse a tecnologías open source no es equivalente a perder el soporte de las tecnologías open source y cómo se debe manejar ese tipo de cosas. Es, digamos, otro de los enfoques que tenemos dentro de la oficina open source. Y por último, inner source y cultura open source, una de las grandes transformaciones que se requiere en una compañía, específicamente en una compañía bancaria, en el uso de open source es cultural, ni siquiera técnico. Digamos que hay un pensamiento muy orientado a utilizar tecnologías privativas y necesariamente la cultura open source debe generar una transformación al interior del banco que nos permita pensar distinto y tomar al open source como nuestra primera opción. Ahora, cuando hablamos de inner source, pues también debemos tener presente que las prácticas de open source, pues no solo aplican para crear comunidades externas, sino que en compañías tan grandes como Bancolombia, que hoy solo en Colombia cuenta con más de 30,000 empleados, específicamente en tecnología somos alrededor de 3,000 personas. Pues esas prácticas de open source, digamos, llevadas al interior para que diferentes dominios de negocio puedan trabajar en algún tipo de característica en común, pues son fundamentales para garantizar reuso y mantenibilidad en el tiempo de varios componentes o necesidades comunes. Y adicional a eso, pues el open source nos permite reclutar y retener los mejores talentos. Interesarnos en tecnologías open source, trabajar en tecnologías de punta, pues necesariamente crea un mayor interés de los equipos de desarrollo para estar en este tipo de iniciativas. Ahora, específicamente en migración, ¿qué estamos haciendo? Una de las principales razones por las que, por las que de hecho surge la oficina open source, es reducir costos. Como les decía, ahora desacoplarnos un poco de esas tecnologías propietarias o privativas que hemos venido usando en el tiempo y poder migrarnos a unas tecnologías open source que nos reduzcan costos y que nos generen mayor flexibilidad. El banco tiene bastante software que es propietario y que hemos ido migrando con el tiempo. Tecnologías como, ¿qué? Migrar, por ejemplo, bases de datos Oracle, que tenemos bastantes al mundo de Postgres, servidores de aplicaciones acoplados a IBM, poder migrarlos a OpenLiberty o a Tomcat, capacidades del bus de integración de IBM, poder llevarlas a Camel o implementaciones que necesiten de un bus de mensajería del estilo de IBM MQ, pues poder resolverlas o sorpearlas de una mejor manera usando ActiveMQ, usando RavidMQ, gestión de cambios de archivos grandes que han sido manejados en el tiempo en el banco con herramientas como Harvest, pues poder habilitar opciones open source como Git LFS, que es una alternativa específica para manejo o versionamiento de archivos grandes. Oracle, tener el tema de los room times de los JDK, pues llevarlos a una línea como OpenJDK. Urban Code Deploy, como la herramienta que se usa para muchos de los despliegues y temas de operaciones en el on-premise, pues utilizar herramientas como Ansible, migración de herramientas que hoy están desarrolladas en .NET tradicional, pues poder llevarlas a iniciativas como .NET Core, que es una línea más open, que puede ejecutarse sobre un ecosistema Linux o en algunos casos, pues reescritura en Java, en los casos que aplica. Y una de las cosas que uno se pregunta en este punto es ¿qué pasa con el soporte? y de hecho, digamos que es un comentario bastante frecuente al interior del banco. ¿Qué va a pasar con el soporte cuando nos migremos de estas tecnologías a esas otras herramientas open source? ¿Será que migrarse a tecnologías open source significa perder el soporte? Y una de las respuestas que uno claramente, que debe tener bastante claras, es que por supuesto que no. Aunque son comentarios bastante frecuentes, migrarse a tecnologías open source no es equivalente a perder el soporte que teníamos con empresas bajo un software propietario. Existen alternativas que como banco, como cualquier compañía, podemos tomar para tener un soporte empresarial de este tipo de herramientas. Hay diferentes empresas que dan un soporte 24-7, tanto a nivel, digamos que un soporte a nivel de instalación, un soporte a nivel de cambios o de errores que puedan darse en el core del producto. Ese tipo de cosas se pueden resolver adecuadamente con contratos de soporte open source sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, yo les decía que estamos trabajando también en contribución y estrategia. Perdón. En contribución y estrategia. ¿Qué iniciativas tenemos específicamente en contribución y estrategia? Primero decir que una de las herramientas que estamos utilizando, la herramienta principal que estamos utilizando para todos los temas de open source, digamos nuestro repositorio de código, pero no solo el repositorio de código, sino digamos esa herramienta que orquestan todo a nivel de comunidades, que orquesta todo a nivel de despliegues automáticos y demás, pues es GitHub. En GitHub están viviendo todos nuestros proyectos que tienen que ver con open source, ¿sí? Entonces, aquí hemos utilizado GitHub Actions para los temas de despliegue, de librerías o de componentes transversales. En esta URL que ustedes ven abajo, pues pueden encontrar varias de las herramientas que nosotros hemos liberado como open source. Y, bueno, utilizamos esta herramienta para automatizar nuestros procesos de verificación de calidad de código para ejecutar las pruebas, para construir y lanzar los release, temas de documentación, un poco las discusiones que se dan alrededor de los proyectos open source que hemos publicado, manejo de issues y cosas de este estilo, pues GitHub es la herramienta que utilizamos. Ahora, ¿qué hemos publicado? Nosotros tenemos hoy, como se los decía al inicio, alrededor de 12 proyectos open source que hemos lanzado con licencias completamente permisivas. Entonces, digamos que varias de esas iniciativas, pues tienen objetivos muy de reuso, muy de acelerar los procesos de desarrollo al interior de las organizaciones, como es el caso del Scaffold Clean Architecture, que lo que busca es crear una aplicación Java que esté, digamos que generar ese artefacto base de aplicaciones Java que cumplan con principios de arquitectura limpia. Si en algún momento han estado interesados en temas de domain driving design, en temas de clean architecture y cosas de este estilo, pues pueden utilizar este plugin para crear aplicaciones que ya tengan de base una arquitectura de este estilo y que les permita desacoplar claramente lo que es la lógica de negocio de los adaptadores tecnológicos, tanto como puntos de entrada como puntos de salida. Tenemos otra herramienta que es Secrets Manager, que es una librería que ayuda a desacoplar la aplicación del proveedor de secretos. Normalmente las aplicaciones no deben versionar sus secretos en un repositorio, necesitan algún tipo de gestor de secretos externo, pero cada uno de estos gestores, pues tiene su propia librería para implementarlo, su propia interfaz distinta. Digamos que lo que busca Secrets Manager es ser una librería que tenga una sola interfaz para comunicarse con diferentes proveedores de secretos y que si yo quiero moverme entre uno u otro, pues puede hacerlo de manera sencilla, simplemente cambiando una configuración a nivel de la dependencia y no la implementación como tal. Tenemos otro proyecto que es el analizador de rendimiento distribuido. Aquí lo que buscamos es tener una herramienta que nos permita validar o hacer un benchmarking de servicios HTTP y de esa manera poder comparar para algún tipo de caso de uso, pues qué herramientas mejor. ¿Debería yo usar Node para todos los casos? ¿Debería yo usar Java para todos los casos? Efectivamente no. La mejor herramienta debería ser utilizada para cada caso. Y hay herramientas donde, por ejemplo, y hay casos donde, por ejemplo, a Node.js no le va muy bien bajo algunos tipos de escenarios de, por ejemplo, de alta concurrencia con cálculos que tienen que ver a nivel, digamos, que corresponden a temas de CPU. Pero puede que a Java sea en su versión reactiva tradicional le vaya un poco mejor. Entonces, ese tipo de comparaciones, pues hay herramientas como el analizador de rendimiento distribuido que me permite identificarlas y, pues, sacar mejores conclusiones de qué herramientas utilizar en cada caso. Vinstash, que es uno de los proyectos que utilizamos para manejo de caché. El caché puede darse de diferentes formas. Yo puedo tener un caché a nivel de instancia. Yo puedo tener un caché distribuido. Puedo tener un caché que sea externo a las aplicaciones del estilo de Redis. Lo que busca esta librería es tener una sola interfaz para yo manejar cualquier tipo de caché y que simplemente a nivel de configuración yo me mueva entre una u otra alternativa. Y, bueno, esos son tres de los proyectos que tenemos. Tenemos 12. Pueden revisarlos directamente en nuestro sitio de GitHub. Contribuir a ellos, involucrarse. Son totalmente open, licencias muy permisivas. Entonces, pueden hacer con estos proyectos lo que se les ocurra. Hacer un fork, crear un servicio. Lo que necesiten no hay ningún tipo de inconveniente. Y una de las cosas que quería comentarles acá también es que cuando uno crea una oficina open source en una empresa como el banco, donde hay tantos ingenieros de software trabajando en crear soluciones, en usar software open source, en querer contribuir, pues necesitamos de alguna manera desacoplar lo que estamos haciendo. Necesitamos tener un repositorio central de la oficina open source que le ofrezca a todo el equipo de tecnología una serie de guías, una serie de plantillas, de mejores prácticas, herramientas, listas de chequeo para el buen uso y contribución a software open source. Para fomentar la autonomía y pues que de alguna manera desde la oficina open source se puedan apoyar todos los procesos de liberación de software open source o de uso, pero que los equipos tengan la autonomía de hacer la mayor parte de estos procesos solos. Aquí pueden encontrar en github.com slash bancolombia todos los proyectos que hemos publicado como open source. Si hay algún proyecto que les guste, pues pueden darle una estrella en github, pueden seguir el proyecto, pueden contribuir a él. Hay una serie de issues abiertos que pueden entrar ustedes a trabajar y a contribuir. Y bueno, otro de los puntos que debemos tener en cuenta cuando se trabaja open source empresarial es el ecosistema que construimos alrededor de nuestros intereses. Como les decía al inicio, Bancolombia está en su proceso de migración a cloud, migrar todas sus operaciones a cloud. Por tanto, vincularnos a compañías o a fundaciones como la Cloud Native Computing Foundation, la Linux Foundation y el Tudu Group, pues son bastante importantes, digamos que son bastante importantes para nosotros. Hoy nos encontramos terminando el proceso de vinculación al CNCF y a la Linux Foundation. Entonces, pues bueno, es importante que lo conozcan. Este tipo de fundaciones dan una serie de beneficios que a nivel de la compañía se pueden aprovechar bastante. Entonces, es importante que lo conozcan. El tercer punto tiene que ver con open source, compliance y gobierno. ¿Qué iniciativas tenemos acá? Una de las cosas que es fundamental que se lleven hoy es que cuando se crea una oficina open source y se tiene un equipo de tecnología tan grande, pues automatizar las políticas es esencial. Si tenemos muchos desarrolladores, estar verificando de manera manual el uso de open source, que estemos bajo el licenciamiento que queremos estar, ese tipo de cosas deben automatizarse o si no se vuelven casi que imposibles de controlar. Entonces, nosotros para administración de licencias y temas de compliance estamos utilizando JFroc X-Ray License Management que nos proporciona digamos una capacidad para verificar al momento en que los desarrolladores están descargando dependencias, qué licencias están utilizando, bloquear algún tipo de licencia que en el banco no queremos tener porque claramente cuando uno se migra a tecnologías open source, pues también existe un licenciamiento que uno debe tener presente, no porque un componente esté publicado como open source quiere decir que yo lo puedo utilizar para cualquier cosa, realmente tengo que enfocarme en qué licencia tiene y qué puedo hacer con él, por tanto hay licencias que en el caso de un banco no son adecuadas para utilizarlas, entonces herramientas como X-Ray ayudan en este proceso. Ahora, respecto a fomentar el buen uso, pues es importante tener unos buenos criterios para elegir software open source y ayudarle al equipo a tomar buenas decisiones, como se los decía ahora, no cualquier componente que esté publicado como open source debería ser utilizado, primero por la licencia, pero no solo por la licencia porque puede que tenga una serie de vulnerabilidades que no estén bien llevadas, puede que el proyecto no tenga una actividad regular y su último comida haya sido hace tres años, lo cual no nos dé mucha tranquilidad de que sea un software que queramos utilizar, los bugs reportados puede que nadie los resuelva, que no tenga una comunidad muy activa, una documentación o unos canales de comunicación muy claros donde si tengo algún tipo de inconveniente con la herramienta open, pues a quién puedo acudir o la misma calidad de código, a veces no nos enfocamos en revisar la calidad de código que tienen las librerías que estamos incluyendo en nuestro proyecto y finalmente es una librería, no hace parte de nuestro código directo, pero al final del día va a ser parte de nuestro código base y si esa librería que estamos incluyendo no tiene una buena calidad de código, pues el rendimiento al que podemos llevar esa aplicación pues puede verse afectado, entonces hay herramientas automáticas que nos permiten verificar la calidad de código, importante que lo conozcan. Y por último, InnerSource y cultura open source, aquí específicamente lo que estamos haciendo es trabajar en estrategias de gobierno para InnerSource, para habilitar las prácticas de open source al interior de la organización y es importante decir que trabajar en open source, crear una oficina open source no es solamente trabajar con equipos de desarrollo o no es solamente estar desarrollando o contribuyendo a un proyecto open source, hay otros temas que muchas veces están más de la línea cultural, de la línea de cambiar un poco el pensamiento para tener una preferencia de las tecnologías open source, digamos como base o digamos que como primera opción y tener presente que InnerSource es diferente a open source, una organización puede usar open source y no necesariamente aplicar InnerSource o puede tener prácticas orientadas a fomentar el InnerSource en la organización y no necesariamente estar involucrado con patrones o con prácticas de open source, entonces es importante tenerlo presente. En Mancolombia tenemos requisitos compartidos entre diferentes canales digitales y pues InnerSource es la manera más mantenible de sacar adelante algún tipo de componente en común que pueda ser trabajado por diferentes equipos y eso tiene retos alrededor de crear repositorios que puedan ser descubribles que realmente si hay una persona de otro equipo que quiere contribuir a un proyecto de un equipo distinto en la organización pues que pueda descubrir esos repositorios, conocer el roadmap claro de esas iniciativas y cómo puede involucrarse, tener plantillas de cómo se propone una nueva característica, cómo se resuelve un issue, cómo se crea un pull request cuando estamos hablando de InnerSource, cómo medir el éxito y las ventajas que nos está dando las estrategias de InnerSource, cómo cambian los flujos de trabajo de los repositorios cuando yo tengo una estrategia de InnerSource versus una estrategia tradicional donde un solo equipo trabaja en un solo repositorio y es fundamental tener presente que estamos hablando de OpenFirst no solo de OpenSource, OpenFirst involucra más cosas que pensar solo en el código sino que OpenFirst es la capacidad de pensar en esa cultura de OpenSource, de Open en la organización no solo enfocándose en el código sino también en los temas culturales y en todos los temas de gobierno que hay alrededor. Pensando en que Open no es solo código, tenemos un blog técnico donde compartimos la forma en que estamos desarrollando tecnología al interior de la organización, más de 40 publicaciones, 3 publicaciones por mes, lo pueden encontrar en Medium.com slash BankColombiaTech ahí van a darse cuenta cómo estamos haciendo tecnología al interior de la organización, cómo creamos nuestras arquitecturas, qué casos de uso estamos resolviendo, qué retos hemos tenido y qué hemos compartido a través de este blog técnico, entonces los invito a que lo visiten, a que compartan las publicaciones y que nos digan qué les parece. Y bueno, para finalizar, ¿qué pasa con el equipo? ¿Cómo es un equipo de una oficina OpenSource? Pues el equipo de una oficina OpenSource claramente es distinto en cada compañía, depende de lo que usted haya definido como estrategia. Si mi foco fue contribución, pues o si mi foco es migración o si mi foco es trabajar en diferentes líneas al mismo tiempo, pues de eso va a depender la conformación de mi equipo. Específicamente la oficina OpenSource, pues tiene un equipo central, pero no una estrategia centralizada, es decir, tenemos un equipo core, un equipo de base que está compuesto por cuatro personas que trabajan en migración de bases de datos, cuatro personas con un foco en pensar arquitecturas Open, es decir, migrar aplicaciones a la nube, pero ver cómo esas aplicaciones que se están llevando a la nube las podemos migrar a tecnologías OpenSource, dos personas trabajando en infraestructura y operaciones para soportar toda esa migración a tecnologías OpenSource y tres personas trabajando en contribución a OpenSource y Compliance. Ahora, este es el equipo core. Tenemos apoyo de otros equipos del banco como los equipos de ciberseguridad, los equipos de administración de riesgos, el equipo legal que tiene un rol bastante importante en una oficina OpenSource, el equipo de marketing y el equipo de cultura en general corporativa para que ese tema de pensar en Open primero pueda hacer sentido. Nosotros vemos al OpenSource como un acto realmente de revolución. Cada vez somos más personas pensando en OpenSource, buscando transformar a través del Open. El mundo va hacia esa dirección y creo que nada va a detenerlo. Realmente el futuro de la humanidad se está programando en OpenSource y no en tecnologías privativas. Entonces, hablemos del futuro y la forma de hacerlo, la forma de ir al cloud es open. Muchas gracias. Ese era el espacio que yo tenía para compartirles hoy y pueden encontrarme en github.com slash derikop. Ahí pueden encontrar alguna información adicional sobre mí, pueden encontrar mi perfil de LinkedIn, de Twitter y bueno, todo lo que necesiten y en lo que pueda apoyarlos, pues con todo gusto puedo hacerlo, pueden escribirme y bueno, eso es lo que tenía para compartirles hoy. ¡Gracias!